La jornada está apareciendo sin ventas, no tanto solo por la forma, sino por el fondo. La forma como el equipo humano que está viviendo y que ha programado el evento, el evento está por el fondo, porque se acerca a un personaje tan eronito como enigmático, hablamos del hiper. Para mí, si permite usted, ha habido dos personajes, un mito histórico. Hablamos del antropólogo, Gregory Bateson, que es guía 3.000. Les digo estos dos porque ambos, y en esta conferencia que acabamos de terminar, en esta ponencia, nos ha tocado la capacidad de pasar bien. En el caso del antropólogo, la base de la comunicación humana vivía en la acción de la antigua y el que, según el que se nos ocupa, pasó, no sé si me permite, irreverentemente a la época, pasó en la psiquiatría a lo más urbanista de la religión humana. Por lo tanto, después de cómo tantos años después, seguimos el candelero y cómo se abre y pasó a nuevo, y ya se pusieron la pilla en aquel tiempo.